La realidad nacional Con análisis periodístico profesional Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad Esto y más es su programa de opinión, diálogo con Ernesto López Gracias por estar con nosotros, este día queremos presentarles a ustedes Como televidente es una discusión entre panelistas, conocedores de la materia de seguridad pública Y derechos humanos, aspectos que tienen que ver con tres sucesos Que han despertado polémica y mucha preocupación en los últimos días Hablamos de un supuesto toque de queda de parte de las pandillas Que tiene alarmados a los habitantes en el sector de Soyapango Y que nuevamente ha provocado contradicciones entre las autoridades de seguridad pública Que niegan tal peligro y el fiscal general de la república que confirma tal situación A este rumor, llamémosle, o a este acontecimiento También se suman las críticas que ha despertado entre la sociedad La construcción de una nueva delegación policial y un complejo de Bartolinas En lo que un día fue el Parque Teleférico San Jacinto Hoy vamos a hacer un análisis sobre esta complejidad en el manejo de la seguridad pública en nuestro país Así como también de otros aspectos elementales Como el acontecimiento sucedido el pasado fin de semana La muerte de un empresario, de un académico, fundador desde luego de la biblioteca Gallardo Muy conocida en el sector de Santa Tecla Vamos a hablar de eso y otros aspectos elementales esta mañana, acá en nuestro programa Los invito a que me acompañen Si se condenan a autores materiales Pero la costumbre inveterada en el país Es que la impunidad siga protegiendo a quienes mandan a realizar este tipo de actos criminales Tenemos que trascender también con mayor eficacia en la investigación Actualmente tenemos que sustituir por completo la prueba testimonial Por un proceso de investigación en donde prevalezca la investigación científica La investigación técnica Y de eso no tiene capacidad el sistema penal El sicariato, él le puso esa palabra, el sicario, aquel que va a matar por dinero Decirle a ustedes que no solo El Salvador es de centro Esto es Centroamérica Y ahí es donde hay que ponerle atención de que también como prioridad de Estado Dejemos de irnos enfocando a una integración centroamericana El próximo gobierno se va a enfrentar a situaciones como por ejemplo A la consulta ciudadana Y entre ellos el referéndum Yo quiero tocarlo ya de inmediato Tenemos que poner sobre la mesa El tema del referéndum El tema del referéndum Pero sobre la base también Sinónimo tema del referéndum El primer punto es la pena de muerte No es lo mismo el asesinato de don Federico Bloch Con todo respeto Que el asesinato de Juan Pérez Vamos a seguir teniendo en el país Es la oportunidad para delinquir Sabiendo de que la impunidad puede favorecer A quien haya cometido un delito aberrante Cuando ya hay una víctima Y si esta víctima fallece Ahí no hay segundo ni tercero Él está muerto No, yo lo que digo es que como funciona el sistema salvadoreño Ok, sí A lo que voy yo Yo creo de que no es que como funciona el sistema salvadoreño Yo lo que creo Y lo digo Y me disculpa Quizás en el panel Porque me gusta Ha sido con fortaleza Es de que todavía no hemos tenido En los lugares Y en los cargos públicos Personas que ejerzan La autoridad de la que están investidas Con la responsabilidad Con la que ellos van a vivir Ah, ese es un buen punto De preguntarse ¿Qué rol están jugando? Digamos, aquellos que están al frente Y mire Y mire, perdón Aquí viene el ejemplo más sencillo ¿Verdad? ¿Cómo va la investigación? Yo lo aseguro Y con todo respecto Al señor subdirector Y ahora al actual director de la PNC ¿Verdad? Él nos va a decir Va en proceso Pero si mañana presenta A esta Pues a mí Estos son los capturados De la muerte del coronel Jorge Barahona Entra inmediatamente La continuación del proceso Y pero vamos nosotros ¿Verdad? A cómo va a funcionar El poder judicial No en todos Se da la aplicación punitiva del Estado Sino que si vemos Frente a la realidad Cuántos logran deducir una responsabilidad Y cuántos se quedan en la impunidad La cantidad es alarmante Y la cifra es alarmante Y la cifra es preocupante La pena de muerte Como tema Nunca ha sido solución Criminológica para resolver el problema Porque ahí se habla de prevención especial Y prevención general Y Estados Unidos Aún con la pena de muerte Mantiene los niveles De violencia Nunca nos comparemos con Estados Unidos Yo así te despido Les pido eso Porque tenemos de referencia en todo Y de eso todo viene el mal Porque por ejemplo Dina hicieron las pandillas Y ese fenómeno Es el que nos ha estado afectando Yo me recuerdo Al actual presidente Cuando era candidato Violando la constitución Cuando se lanzó de candidato El 11 de noviembre del 2007 Adelantándose a la campaña Constitucional Establecida constitucionalmente Que citó al presidente De ese momento Antonio Saca ¿Verdad? Y dijo Este gobierno Presume Que ha mejorado la situación Porque bajan 3, 4, 5 homicidios diarios ¿Verdad? Yo voy a garantizarle Que se le acabó la fiesta A los malacates No lo estoy diciendo literalmente Cuando la gente Se sienta segura ¿Verdad? De salir De sus casas Y que va a regresar Tranquilamente Eso no se ha cumplido Ya terminó Ya le faltan 10 minutos Para terminar su gobierno Y no se cumplió Aquí en el país Hay de estudios a estudios Y aquí lo que necesitamos Es entrarle de lleno a esto Eso voy hermano Yo estoy proponiendo Yo estoy proponiendo Pasemos al tema Por cuestiones de tiempo Al tema este Al tema que no ocupaba Al tema Al tema de Digamos De este toque de queda Ya sea por rumor O es por lo endeble Que está esta situación ¿Qué piensan ustedes al respecto? Primero ¿Quién lo decreta? Habría que preguntarse ¿Quién lo decreta? ¿Y por qué? Si efectivamente ¿O antecedentes El paro nacional De las maras En el 2010? Vaya entonces ¿No? Está reflejando Una incapacidad Del estado De las instituciones Responsables Para mantener La seguridad pública Y la seguridad ciudadana Según nuestra constitución El único facultado Para decretar El régimen De excepción Es el órgano ejecutivo Y el órgano legislativo En circunstancias especiales Y en circunstancias Limitadas Pero nunca Un sector De la sociedad Que entre En conflicto Ya con la funcionalidad Del estado Entonces Un toque de queda En estas condiciones Es una burla Directa A la constitución Es una burla Directa A la capacidad Del estado Y claro Genera una indignación De los ciudadanos En donde le ve Exigir al gobierno Miren señores Lo mínimo Que nos pueden dar Es seguridad Establecer una política De carácter Permanente Primero definirla Y después ejecutarla Pero si en un momento Determinado Ni siquiera Las instituciones La tienen La fiscalía Diseña su política De combate Al delito La policía Ejecuta sus planes ¿Cuáles elementos De coincidencia Tienen? Se reúnen Se limitan A pequeñas reuniones Entre los funcionarios En un diálogo De cafecito Pero que no produce Una política seria Entonces la atención Profesional Del problema Implica La definición De medidas A corto plazo A mediano plazo Y a largo plazo Por ejemplo Cuando Francisco Flores Aparece ¿Verdad? A finales de julio Con chumpa de cuero Con grafiti atrás ¿Verdad? Con el general Este El ministro de la defensa Martínez Varela Y Menezes Menezes al otro lado Diciendo que las maras Eran El problema del país Y el enemigo A combatir Y por eso Mano dura Ahí empezó la política De las extremidades Meter las patas Y las manos Lo que hablaba Rodolfo Pues que el Estado Al ver Digamos Una acción deliberada Que daña a la población Puede actuar de esa manera Pero a eso vamos Si llegas a estos lugares Es decir Aprovechar esa coyuntura Para poner el orden Y entrarle Exactamente hermano Entiendo que hay una reunión Entre los directores Fiscalía Que ahora si van a entrar Porque bien delicado También la denuncia Que hizo Luis Martínez Recientemente Contra El general Munguía Payés ¿Verdad? De que lo Lo acusaba O lo señalaba De obstaculizar Ciertos procesos De operativos ¿Verdad? Para poder desarticular Algunos Digamos Bandas delincuenciales Por un lado Por otro lado Luis Viene también Ahora el fiscal Y señala De que El responsable De la delegación De Soyapango Le está Ostocalizando También el mismo Proceso Yo creo que El fiscal general De la república Debería de Publicitar Su trabajo Con resultados ¿Verdad? No con declaraciones ¿Crees tú? Yo creo que sí Porque si no Es segunda vez Luis Tiene derecho a denunciar Sí le están Ostocalizando Porque lo que ha dicho Es que quería entrar A hacer un operativo A ese sector Pero que tenía Obstáculos Entonces el fiscal general De la república Si hay un plan Para sacarlo Porque eso fue lo que dijo Un plan Pero ese es otro escenario No, pero Y no estoy dependiendo Al fiscal No, son dos veces Que se van Dando declaraciones Está dando declaraciones Y después Retrocede El director de la PNC Dice Ah no, no hay toque de queda Porque nosotros podemos entrar Pecado sería Que no pueda entrar La policía Pero entra con permiso Pecado sería Que no puede entrar No lo falta Que día Entramos Pero con permiso Y con miedo Hoy el señor fiscal Tiene todavía una Este Poniendo exactamente El punto sobre la I Y está diciendo ¿Verdad? Con nombre y apellido El jefe de la policía De la delegación De Osegapango Me está obstacalizando Ya estamos llegando Fíjate bien Este Benjamín Que venimos De lo general A lo particular Hoy si estamos entrando Lo que debe ser Ahora si vemos De que él es el que tiene ¿Verdad? De por sí La dirección funcional De la investigación Es donde yo decía Necesitamos funcionarios Que tengan los pantalones Bien puestos En la definición De las políticas públicas Y el rol de las instituciones No podemos pasar Sobre la constitución Completamente ¿Verdad? Es el que más ocupado De los fuerzas armadas Partiales De ese momento Actualmente Y si lo vemos Desde el hoy presente Yo soy litigante Y litigo en materia penal Y visito las Bartolinas Y estoy ahí Y es preocupante La condición En que están Esas Bartolinas Que hay una necesidad Grandísima Inmediata De atender Y modificar La realidad De las Bartolinas Policiales En el país Es indudable Eso debe ser atendido De manera Inmediata O sea que Es justificable Es justificable La inversión Del Estado En infraestructura Para Bartolinas Policiales De detención Administrativa Si la mayor parte De fugas Que se dan hoy No son del sistema Penitenciario Son de las Bartolinas Policiales La fuga ¿Por qué? Entonces Ese problema Latente Inmediato Esa parte De la enfermedad Del sistema penal Es la llaga Que más está lastimando En este momento Yo hice una propuesta Hace varios años Digo Cuando empezaba Este gobierno Y el general Munguía Páez Me mandó a llamar Para explicarme Yo propuse Que porque Si se redujo La fuerza armada Cinco o seis Cuarteles Se dedicaban O se Acondicionaban Para que fueran Centros De reclusión ¿Verdad? De personas Que no tienen No son de alta Peligrosidad ¿Dónde fue? El batallón Atracar Atracar Que es allá En el sitio El niño Puede ser el primer Centro de prevención ¿Verdad? Advertir Que tanto En el tema Del toque de queda Como en el tema De las Bartolinas Nos encontramos Ante un problema Presente Hay que darle Una respuesta Eficiente Refleja Como se decía La incapacidad Del estado Para mantener La seguridad Pública Para mantener La seguridad Ciudadana Refleja La ineficacia De las políticas Públicas Del gobierno En el tema De seguridad Esto que te queda Decretado por Maras Y Bartolinas Rebalzando ¿Verdad? Y construir Bartolinas En parques O sea Un país Donde los parques Se vuelven cárceles Refleja Un estado Fracasado ¿Verdad? Este Después de una guerra 21 años 22 años Después de una guerra Entonces yo creo que aquí Frente a la oferta electoral Que tenemos Para febrero Que no es muy atractiva Y que creo que no van a hacer Nada de lo que estamos platicando De políticas de estado Entonces aquí Tiene que irrumpir La sociedad La gente que está siendo víctima La realidad nacional Con análisis periodístico Profesional Los temas de país Abordados con profundidad Y credibilidad Esto fue Diálogo Con Ernesto López